Hola a todos, bienvenidos a este boletín informativo del coronavirus de la semana del 22 de febrero del 2021. Mi nombre es Karen Ospina y en este espacio encontrarán las últimas actualizaciones acerca del virus. Bueno, y esta semana vamos a hablar un poco acerca de esas tendencias nacionales y una de las curiosidades es que si las jornadas de vacunaciones están afectando en cierta manera estas tendencias. Bueno, y la respuesta es sí. En cuanto a casos diarios, vemos como estas tendencias han bajado notablemente. Los casos diarios han bajado un 29 por ciento y esto es muy alentador en cuanto a las hospitalizaciones. Vemos que estas han bajado alrededor de un 17 por ciento en un promedio de los últimos siete días, pero hasta ahora están alcanzando esos picos de semanas anteriores. Así que ojalá veamos estas cifras de hospitalizaciones bajando aún más. En cuanto a la gráfica de muertes, esta ha bajado al menos un 26 por ciento, pero esta todavía sigue siendo muy alta. Estos números siguen siendo muy altos y esperamos también que esta obviamente baje en las próximas semanas. Pero aquí lo que queremos mencionar es que estos números están correlacionados a las jornadas de vacunación, ya que recordemos que ciertos grupos más susceptibles hacia el virus están finalmente siendo vacunados y que son el grupo de los adultos mayores. Así que definitivamente la ciencia sí está funcionando y si usted tiene la posibilidad de vacunarse, por favor hágalo, ya que está siendo demostrado con más datos y más gráficas de que las jornadas de vacunaciones sí están funcionando. Si tenemos más curiosidad en cuanto a las vacunaciones y los datos recolectados en cuanto al territorio estadounidense, encontramos que 41 estados están con sus tendencias y bajando esos números de hospitalizaciones. Tan solo vemos nueve estados que mantienen esos números estables y tan solo uno que es Dakota del Sur, donde se encuentran los números de hospitalizaciones un poco altos. Si usted también se pregunta de cuántas vacunas han sido suministradas en los Estados Unidos, estamos hablando que alrededor de 63 millones han sido suministradas. Y el número de personas que han recibido las dos dosis, estamos alrededor de 18 millones. El mensaje de hoy es que definitivamente las vacunas están siendo efectivas y realmente están funcionando. Así que si usted es candidato para recibir la vacuna, esta es una invitación para que usted la reciba, ya que puede ver cómo estas gráficas definitivamente están mostrando mejoría, pero quisiéramos ver aún más bajos estos números, ya que muchas de las poblaciones que son susceptibles hasta ahora están recibiendo estas vacunas. Bueno, y finalmente esta es la última gráfica que les voy a mostrar acerca del total de las dosis administradas reportadas para el CDC basado por estado y en el territorio nacional. Y aquí es donde les quiero mostrar cómo luce la distribución de la vacuna. En ciertos estados hay mayor densidad de población que en otros y estas están reflejadas en azul oscuro. Y es muy relativo ya que existen otros factores en cuanto a la distribución en otros estados. Recuerde seguir practicando los seis pies de distancia, lavándose las manos regularmente y utilizando las cubiertas faciales correctamente, cubriendo nariz y boca. Y recuerde, si usted tiene la oportunidad y es elegible para recibir la vacunación, por favor, vacúnese.